Hola estimados amigos y amigas, hoy les traigo un video bastante interesante y es sobre la crioterapia. Las técnicas de salud en frío son de uso ancestral, se vienen usando desde hace siglos, milenios incluso y recientemente hay bastante, está bastante de moda a través de la crioterapia. Vamos a ver ahorita algo tan sencillo que nos gusta hacer videos demostrativos para que nos queden grabados en la mente. De modo que estimados amigos y amigas, si ustedes quieren eliminar las bolsas de los ojos, las líneas de expresión, si ustedes quieren eliminar ojeras, si quieren que su piel, la piel del rostro pueda digamos haber más producción de colágeno y que eso ayude a que perdamos la flacidez de la piel después de los 35, 40 años. Esta técnica es bastante sencilla, o sea, la puede hacer en cualquier momento en su casa. Solamente va a necesitar un recipiente con agua. Acá como pueden ver tenemos este hielo que vamos a agregar al agua para que esté más fría. Y algo tan sencillo, y muchas veces por ser tan sencillo, las personas creen que los resultados no valen la pena. Dicen, generalmente piensan, si esto es tan sencillo seguramente no tiene ninguna función práctica. Y de hecho, sí, estimados amigos y amigas, si usted acostumbra hacer esto ya sea al salir a su trabajo o al llegar a su trabajo, o qué mejor que dos veces al día, usted se va a dar cuenta cómo su piel va agarrando más tonicidad porque hay más producción de colágeno, va mejorando la elasticidad, de hecho, y van desapareciendo las líneas de expresión, bolsas de los ojos, etc. Básicamente es, vamos a quitarnos los lentes para introducir nuestro rostro en el agua fría y durante cinco segundos, no es mucho tiempo, total que si usted tiene esto preparado ya no le lleva más de un minuto. Vamos a hacerlo, nos quitamos los lentes, vamos a mover un poquito más el agua, el hielo acá para que se ponga más uniforme la temperatura y cerramos los ojos. Muy bien. Eso es todo lo que ustedes van a hacer, estimados amigos y amigas. Algo tan sencillo, inmediatamente se siente mucho más agradable el frío en el rostro, realmente es formidable, invito a que lo hagan y ustedes van a ver los resultados. Recuerden que esto no es hacerlo una o dos veces ocasionalmente, sino que hay que hacerlo continuamente. Un sano consejo. Saludos.